Muy buenos días alumnos, el día de hoy vamos a estar trabajando con un nuevo dibujo. En esta ocasión vamos a estar representando al cóndor de California, una especie en peligro de extinción y que es una de las aves voladoras más grandes que existen en América del Norte. Entonces vamos a empezar a representarla, la vamos a dibujar volando con las alas abiertas. Vamos a empezar haciendo un círculo pequeño para la cabeza. Iniciamos haciendo líneas guías únicamente para después borrar algunas. Vamos a hacer un óvalo, más o menos a esta altura, donde empieza el círculo empieza el óvalo. Y hacemos otro óvalo que conecte a las dos figuras anteriores. Este es el cuerpo principal de nuestro cóndor. Vamos a hacer dos líneas que van a definir las alas. Una desciende. Esta es un poquito más larga que esta. Hacemos lo mismo del otro lado. Y vamos a hacer un semicírculo en la parte donde termina nuestro óvalo. Como en una sandía. Que eso va a ser la parte de la cóndor. Esos serían nuestros trazos iniciales de nuestro cóndor. Y poco a poco vamos a ir agregando más detalles. Entonces vamos a iniciar por la parte de la cabeza. La parte de la cabeza la vamos a conectar al óvalo. O los dos óvalos. Que no se vea muy difícil. Se va a acostumbrar naturalmente con curvas. Podemos borrar. Ahorita vamos a volver a hacer unas líneas. Pero sería ya para que se vean. Sería la cabeza ahí donde salió el cuello. Muy bien. Entonces tenemos eso. El pico va a estar ubicado aquí en frente. Un poquito reboteado. Y aquí arriba le vamos a poner este tipo de crestas de frío. Muy grande. Y aquí arriba. Nos formamos la línea que son de las iniciales. Y nos dejamos los trazos. Muy bien. Entonces la cabeza es un poco rosita. Y la parte del cuello es blanca. Aquí alargamos un poquito la cabeza. Lezimos una línea muy teniente. para separar el cuello de la cabeza y aquí el cuello también, vamos a usar una línea que va a separar la parte blanca del plumaje negro aquí ya tenemos las bases principales, vamos a utilizar la parte del cuerpo esta línea del óvalo yo la voy a bajar un poquito más esta sería la parte del pecho y vamos a comenzar a trazar las alas conmigo, cuidado esta es la línea guía, únicamente es como el esqueleto y voy a empezar a trazar un poco al lado de él una curva, no va a ser recta como éste, va a ser curva y luego voy a darle la vuelta voy a hacer lo mismo de este lado de una vez de esta manera la curva también hacia afuera bueno aquí más bien el ala sale de esta área luego regresa y no lo estoy haciendo hasta abajo porque aquí es donde vamos a poner las plumas entonces vamos a hacer una línea únicamente para simularla que va a salir de aquí no hay que remarcar mucho de esa línea porque vamos a necesitar borrarla más adelante únicamente es para que nos delimite hasta qué altura van a llegar las plumas en cada parte de las alas de nuestro cuerpo entonces vamos a empezar a hacer pluma por pluma entonces vamos a empezar pues el esqueleto ya lo podemos borrar primero vamos a separar un poquito lo que es el plumaje porque esta parte que estoy haciendo aquí es muy negro todo el cuerpo es negro y tiene una parte blanca gris casi y las alas vamos a hacer aquí primero unas cuantas plumas pequeñas una tras otra aquí voy a hacer unas un poquito más grandes medianas vamos a llamarlas y van a ir recorriendo toda la línea que habíamos trazado al principio se lo ponen mucho cuidado procurando que termine en el pico cada pluma y por último las plumas las últimas van a ir de diferentes tamaños empezando por esta no va a ser muy larga pero aquí vamos a hacer una que termine hasta acá muy larga y aquí vamos a hacer otra que vaya tocando la línea anterior que trazamos entonces aquí están un poco separadas a partir de aquí voy a empezar a hacerlas un poquito más juntas como en las plumas como en las plumas nuestras aquí en la parte del cuerpo voy a hacer unas cuantas líneas y después con las sombras y ahora si vamos a hacer las plumas de la cola a diferencia de las del ala no son pinturas son como rectangulares y luego vamos a hacer la pluma que sigue esto y esto y luego vamos a hacer la pluma que sigue que va a salir un poquito más le damos vuelta la pluma que sigue esta esta misma la pluma que sigue para abajo un poquito más adentro sale la otra pluma y vamos dando vuelta hasta que completemos la cola y 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 la sombra es más intensa que en esta parte de las alas únicamente en la puntita de las de las plumas le puse un poquito de negro que es una línea que se les forma aquí a nuestros cóndor eh algo más que puedan agregar son sombras en el rostro muy tenues pero que resalten aclarando dejar esta parte blanca y plumas exteriores también lo más claritas posible y de esta manera hemos terminado con el dibujo de nuestro cóndor y y y y y y y y